Música Que tenang deyes hela a veli lafte Cackejni te nazar, ma lkakakandot, aptek Nima uriš vichak ačra tibet, jartfe Likrë haare, zem, zem, ushkji, shertfe Ezi koha, ma lakasan, eli ape Aveli lavele, e mele, eba ajts, kola, vizla, veem Lainer, lenin, i mechi, i mechi, ape, eli, kaifere Liner, toli uriš, baner, afe, nalte, lavele, tëvakaner ¿Qué es lo que yo quiero? Vanzí profum apé Núi Nassar Es kharag ranusad urcham sarkezde zoh Kalas chikala nas poho vetei nas alebiso el giro es un Indian sonido embriente hay unvenido boyzca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!